Si das like, comentas y te suscribes en este mismo momento, estarás participando en lo que es un sorteo de una cuenta de Minecraft comprado, así que dentro vídeo. Bueno chicas y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Pocket Edition 1.2.8. Y si chicos, estamos aquí a cómo desbloquear nuevos botones ocultos que tiene esta versión. Los créditos estarán en la pantalla, gracias a este men que creo que es ruso, no sé qué palabra es esa, pero ese es el men de los créditos. Bueno, no sé escribir esas cosas en el teclado, pero bueno chicos, ese es el creador. Y si chicos, en el día de hoy les traigo a cómo traer, bueno el creador no, sino el que le dio el vídeo para yo le di los créditos. Pero chicos, en este vídeo vamos a reventar el botón de like para darle más vídeos épicos para el canal. Y si chicos, en el vídeo de hoy, como pueden ver, tengo los botoncitos desbloqueados, como mi... Aquí, miren, con ese podemos cambiar así, aunque podemos hacer diferentes formas. Ese es para cambiar a tercera persona y esa cosa totalmente gratis porque no es nada de mob. Nada de mob. Así que chicos, para tener esta versión, les dejaré más adelante el pequeño tutorial de cómo se hace. Y luego al final para que vean cómo corre con un grabador que trae por defecto esa cosa. O sea, qué raro es. Y vamos a experimentar directamente cómo graba. Así que, una vez dicho esto, vamos dentro vídeo. Lo primero que van a hacer es, y el link que les dejaré en la descripción, descargarán este archivo. Y vamos a esperar a que se descargue. No puede después haberlo descargado, lo instalan directamente sin ningún problema. Una vez después de instalar el archivo, pues lo abrimos. Y esperamos a que presente este hermoso loguito XD. En este caso no va a parecer así, ya que es un Minecraft como chino y eso. Vamos a tener que darle el botón rojo aquí para que se pueda instalar la descarga. Así que esto esperamos, la damos y la esperamos. Una vez después de descargar el archivo, dale al botón rojo. Y luego escriben este correo y contraseña que van a tener que introducir, que es totalmente gratis. Así que escriben minecraft barra baja ce arroba 163 punto com. Le dan a la letra china de ahí. Y contraseña ponen minecraft china. Cada letra que empieza es en mayúscula y todo junto. Luego después de eso le dan ya. Inicia solo. Le dan al botón verde de aquí abajo. Y así ya iniciamos el minecraft que podemos tener acceso a todo. Y de una vez para cambiar tu skin le damos al muñequito. Luego aquí arriba. Luego lo vamos a mandar a su galería. En mi casa la censuraré porque no quiero que sean mis cosas. Luego abren su skin. Luego de que le dan a su skin le dan a ese botón de aquí abajo que le aparece. Para aplicar su skin. Luego le dan a aplicar ahí ese botón. Que ya ahí se hace todo. Luego le dan ahí. Y luego aquí para que puedan crear su mundo. Y luego escriben el nombre que ustedes les den la gana. En mi caso pone minecraft o junior. Si ustedes quieran poner de nombre. Ustedes pueden ponerlo. Lo importante es que ustedes creen el mundo. Luego le dan a ese botoncito verde para unirse al mundo. Y ahí seleccionan su gamepad. O sea como quiere que se corra. Si es deslizando. O el botoncito. En mi caso el botón. Porque eso es lo que estamos impuestos a todos utilizar. En lo que es minecraft pocket edition. Y bueno chicos. Como podemos ver. Hay un sonido un poco raro. Aquí en lo que es el minecraft. Si estamos con el grabador que trae el sistema. Baja el volumen. Pero aún sigue el volumen. What the fuck. Pero. O sea no sé. Es un sonido que trae este minecraft. Así directamente. Que yo le enseñé. Ustedes pueden bajarlo directamente por volumen. Como por ejemplo. Miren. Espero que se lo haga así. Como ven sale tres chinas. Vamos abajo aquí. Y bajamos el volumen. Como que significa música. Pero en chino. Subimos el volumen ahora de mi minecraft. Así que chicos. Podemos escuchar. O apreciar los sonidos que hacemos aquí. O sea cuando grabamos. Pero noto algo que en la grabación de. Este. De este. Esta aplicación que trae por efecto. Puede grabarse en el sistema. Muy buena fluidez y todo. Pero le falta como algo de calidad. Como un poquito como que. El video pierde calidad cuando te mueves. Como bitframe mejor dicho. Así que chicos. No está nada mal. Para hacer su empiezo de esta cosa. Ojalá que el minecraft implemente eso. Lo que. O sea el minecraft original. Que se le caiga de la play store. Implemente lo que es este botón. De cambiar de tercera. A segunda persona y todo eso. Sería bastante épico. Y. Y. Así les digo. Miren. Pues. Pues. Como pueden ver. Ahí estoy. Y ahí estoy. O sea. Es bastante épico. Yo me quedo hasta sin palabras. De cómo. Esta cosa puede hacer todo eso. Pues sí chicos. Como les dije. El grabador. Tiene una alta. Gran resolución. Porque. Porque cuando. Hice una prueba antes. Me decía lo que es. De. Eso de. 1080. 60 FPS. Pero. El. Esa cosa no me da. Tanta. Oh dios. Un culito. No me da tantas cosas. O sea. No sé cómo explicarle. No me da tantas opciones. O. ¿Cuál es la palabra que ando buscando? Yo no puedo hacer nada de eso. O sea. Que no sé. O sea. Como que no puedo hacer nada. Para que subele el bitrate. O sea. Que el video vaya más fluido. O sea. Que se vea que no pierda calidad. Pero está muy bien después de todo. Con el botones. ¡Suscríbete al canal!